saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora nuevamente les voy a hablar del toyota gr supersport y como dice el título aquí la bestia híbrida con adn de le mans llega 2022 bueno se trata precisamente de una máquina hypercar con genes de carreras que será totalmente legal para la ciudad y rondará la potencia de mil cb y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno cuando toyota decidió lanzar al comercio el g reyaris muchos muchas personas se sorprendieron porque no esperaban un automóvil de esas características y menos en los tiempos que de hoy en día pero como sabemos los japoneses tenían claro y brindaron un auténtico juguete con tracción total y una caja y una caja transmisión manual única en su especie aunque no será la única sorpresa porque el próximo año llega va a llegar el plato el plato fuerte el que sería el gr supersport bueno el rival de los aston martin valkyrie y el mercedes ng1 será el modelo insignia de la de la el programa de vehículos de alto rendimiento gr de toyota que ahora ya posee el gr yaris el gr supra y el gr 86 también va a servir para vincular firmemente el programa de del campeonato mundial de resistencia de toyota en sus en sus vehículos de carretera el jefe de la empresa o sea akio toyota quien fue quien es el tatara nieto de sakichi toyota y y nieto de y bis nieto de kishiro toyota puso un gran énfasis en reforzar la conexión entre los diversos proyectos de automovilismo de la automotriz japonesa y sus vehículos de de ciudad bueno la decisión de fabricar el gr supersport una máquina hypercar que posee dos asientos motor central trasero y también tracción trasera fue aprobada y anunciado originalmente en el 2018 cuando entró el el nuevo reglamento alemán hypercar previsto para el campeonato mundial de resistencia la fia lo exigiera para aquellas marcas automotrices se basaran en máquinas legales de ruta a la hora de desarrollar sus autos sus vehículos de competición sin embargo las reglas cambiaron desde aquel entonces de manera que ahora se puede crear una máquina de carrera a medida con trenes potencia de potencia híbridos y tracción por lo que y tracción total por lo que toyota ya no te ya no van ya no tendría necesidad de fabricar el gr supersport bueno a pesar de ello la automotriz japonesa se comprometió a producir este este vehículo como modelo halo del que solamente van a ver unas pocas unidades postulándose como una versión una versión legal de esta automóvil de competición de este modo el hypercar de el hypercar de ciudad se presentará como un hermano del gr 0 10 que toyota va a llevar en el que va que toyota va a llevar este año el campeonato mundial de resistencia aunque su tren motriz y mecánica se van a basar en el en el precedor de esta máquina o sea el ts 0 50 híbrido de la clase l mp 1 tal y como dicen desde el medio autocar esto lleva a que el encargado de impulsar al gresport será un sistema por función híbrido que va a utilizar un profulsor biturbo tipo b10 de 2,4 litros que va que va a estar conectado a dos o tres o tres seguramente motores eléctricos para tener así como potencia 986 caballos de fuerza esta cifra se eligió originalmente para que coincidiera con el gr 0 10 hybrid según las regulas regular regular regulaciones originales de la categoría lmh se espera que toda esa potencia se envíe hacia el hacia el tren trasero pero tampoco se puede descartar la presencia de un sistema tracción total bueno el gr supersport hizo su primera aparición pública en la versión anterior de la 24 horas de le mans cuando un prototipo descapotable completo algunas vueltas de demostración sin embargo está esta máquina se va a vender como cupé que tendrá una producción limitada del que probablemente superará los 20 ejemplares dada la importante inversión realizada por esta automotriz japonesa la reserva para esta para este vehículo todavía no se abrieron pero toyota publicó recientemente un cuestionario cuyo enlace está aquí para lo para aquellos clientes potenciales a través de su sitio web oficial da dando una idea del tipo de compradores a los que apunta esto va a llevar a pensar que no todo el mundo podrá optar por este automóvil porque la marca podría seleccionar a los clientes y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao